Cuando Max se va de vacaciones, se marcha tranquilo. ¿Su secreto? Con su portátil, un iPad, un iPhone o un dispositivo Android, se conecta mediante Internet al portal MightyLink. Entonces, entra en su cuenta personal y es capaz de ver en directo lo que está pasando en su casa, gracias a las cámaras IP de TheLink MightyLink. No importa ni el lugar ni la hora, en caso de intrusión, Max recibe inmediatamente una alerta por e-mail, gracias a la función de detección de movimiento de las cámaras. Así, Max puede tomar las medidas necesarias, esté donde esté.